Una persona murió por una explosión en la madrugada del viernes en Tel Aviv. En el incidente también hubo personas heridas. El ejército informó que cayó un objetivo aéreo. No se activó ninguna sirena y se anunció una revisión en profundidad. El suceso tuvo lugar alrededor de las 3 de la mañana en el centro de la ciudad, donde se desplegaron equipos policiales y unidades de desactivación de explosivos. Un habitante del centro de Tel Aviv explicó a la France Press que se despertó por el fuerte estallido y que sintió que todo tembló. Los bomberos apuntaron que es posible que fuera un vehículo aéreo no tripulado, que estalló en el lugar.